Hola a todos y bienvenidos de mi canal, mi nombre es Giselle y en este video les voy a enseñar mi pelo Me hice una mascarilla de henna, si me saben que es henna, es un polvo que tiene color y pinta el pelo Yo antes tenía el pelo güero porque me lo empecé como a pintar y decidí hacérmelo a oscuro otra vez Cuando fui al salón me pusieron como un color casi oscuro, entonces ellos me deslavó Y yo me quería poner algo que no fuera, que me voy a dañar el pelo otra vez Entonces decidí hacer la mascarilla de henna La primera vez que yo compré henna fue porque vi a una muchacha en Instagram que se llama Dr. Potem Family Ella lo vende, pero luego duró un tiempo que no lo vendía Entonces yo busqué en internet a donde comprar más henna y en la beauty supplies venden Esta es la que me eché, o la que me eché mi esposo, así se ve Y es negro natural También otra cosa, henna, nomas dura algunas semanas, a mi me dura como unas 3 semanas Y luego me tengo que echar otra vez henna Y esto lo voy a seguir haciendo hasta que se me vaya cayendo el color que traigo en mi pelo No olviden de darle like, suscribirse y compartir mi video también O comentar abajo si hay más ideas de otros videos que yo pueda hacer También le quiero dar muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo Si quieren ver como mi esposo me puso mi mascarilla de pelo, sigo viendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!